Y según la NASA, el planeta se encuentra rodeado, el planeta Tierra, por más de 15.000 fragmentos de restos de satélites y trozos de cohetes, la denominada basura espacial. Como la habitación de Berto, pero con gravedad cero, ¿vale? Para hablar de este tema, recibimos a nuestra especialista en la NASA, Peggy Whitson. ¡Adelante, por favor! ¡Peggy, aquí! ¡Peggy! ¡Vaya, hombre! ¡Peggy! ¡Hola, Andreu! ¡Peggy! ¡No! ¿Qué te has dicho en la cara? ¿Estás más viejo? No, no, es que no soy yo, ¿eh? No, no, es que no soy yo. ¡Juan, estoy aquí, Peggy! ¡Hola, Andreu! ¿Cómo estás? ¡Bien! Cuidado, cuidado, estás igual, ¿eh? O peor, por favor, siéntate, ¿puedes llegar ahí? ¡Sí! ¿Cómo estás? ¡Perfecto! ¡Hola! ¡Ah, ahí está! ¡Hola! A ver, a ver, cuidado, madre mía. ¡A ver, a ver, a ver, ahí está! ¿Estás cómoda? ¡Sí! ¡Sí, muy bien, vale! Estoy un poco, ¿cómo es? Sí, cómoda. Cómoda, bien. Oye, según la NASA, el espacio está sucio. ¿Cómo se dieron cuenta? Pues nosotros estábamos mirando por un aparato así largo que, que ves lo de lo lejos, lo ves, lo ves, lo ves, ¿cómo se llama? ¿Telescopio? ¡Eso, eso, 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 eso. Y vemos muchas manchas. ¿Ah, muchas manchas? Muchas, muchas manchas, trozos. ¿Trozos de satélite? No, era un palomo que se había cagado en la lente. Bueno, esto es en la sede española. Pero, Peggy, ¿qué tipo de basura podemos encontrar en el espacio? Bueno, en la órbita podemos encontrar sobre todo restos de materialaje de expulsación, histórico por recesión, histórico por recesión. ¿Cómo? ¿Cómo? Histórico por recesión, histórico por recesión, muchas, sobre todo, y varias balizas de autolesión. y de todo un poco... ¿Vásculas de Xantotus? ¿Cómo? ¿Vásculas de Xantotus? ¿Sí? Y material, el escocosurban, sobre todo nuclear. Oye, que esto en un lenguaje profano vendría a ser... Mierda. Mierda, claro. Bueno, a ver. ¿Qué mierda? Oye, ¿la NASA tiene algún plan para limpiar el espacio? Sí, sí, sí. Tenemos... ¿Cómo has dicho? ¿La NASA tiene algún plan para... Un plan. Sí, está ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. El plan, sí. Está implantando un plan de... Por fases de exterminio de derechos nucleares. Que lo va a implantar por fases diferentes de exterminación sin tener en cuenta el nuclear. No te entiendo lo que estás diciendo. No te está entendiendo nadie en este país. Pues que voy ahí yo con un cubo y un mocho. Vale, pues yo iba así. Sí, sí. ¿Eso? Vale. Eso, eso, eso. Claro, claro. Eso, eso, eso. Eso, eso, sí. Eso, eso, eso. Eso, claro. Muy mocho. Oye, por tu traje deduzco que quizá es un... Bueno, especial para recoger basura en el espacio, ¿no? No, me lo ha dejado más y chalad. Vale, vale, vale. Sí. Mola, ¿eh? Mola. ¿Y qué tiene de especial? Tiene un recubrimiento magnético... ¿Un qué? Tiene un recubrimiento magnético... ¿Un recubrimiento magnético? Sí, sí, ya, y me he perdido ya. Ya verás, tú tienes... ¿Cómo se llama esto que abre puertas? ¿Llaves? ¡Echame todas las callas! ¿Tú tienes llaves? Sí. Ya verás, échame las llaves, por ejemplo. Ah, mira, se queda pegado. ¡Qué curioso! ¿Has visto? Sí, sí. Mira. ¿No? Sí, sí. Esto no se queda... Esto se pega porque no me ha gustado. Esto me gusta y... Sí, se va a quedar pegado. Sí. Hay que saber. Esto también, sí. Todo, todo, todo. Sí, sí, sí. O sea, tú vas con eso por el espacio y se te va pegando en el cuerpo. Sí. Qué bueno, esto es digital, ¿eh? Soy una tía atractiva. Ya, ya, ya. Tía atractiva, ¿no? Sí. Tía atractiva. Estupendo. La paella, todo. Y se vea, vamos. Oye, ¿y funciona bien o no? Pues no sé, porque me he pasado el fin de semana pegada en la puerta de la nevera. Todavía no puede poder. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¡Adiós! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Esta para salir. Esta no va a salir. Esta no va a salir. Espera. Esta no va a salir de emergencia. Esta no va a salir de emergencia. Cuidado. Cuidado, que voy. Cuidado. Peggy. 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 Peggy Whitson. Sí. Ven hacia la nave. Escucha. Peggy. Peggy, ven hacia la nave. Sí. Te oigo. Sígueme. ¡Ay, celos mío! Te voy a llevar al lado oscuro. ¡Vamos! Oye. Sí. Ya sabes que luego viene Beatriz Rico. ¡Sí! ¿Sí? Y Pedro Guerra. ¡Ah! Venga, vamos, vamos. ¡Me voy a la nave!